No veo la hora de estar en Sevilla. Ah, ¿yo también? ¡Oh, yo también! ¡Basta! No me persiga más, me pone nerviosa. Entonces usted no me deje con la palabra en la boca. ¿Qué hiciste, Ramallo? Ay, sí, 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 no se meta. Sí, métete todo lo que quieras, basta. Alguien me tiene que defender de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no hice nada. ¡Oh! Ese es tu problema, Ramallo, no haces nada. Pretendés cambiar tu vida sin hacer nada. Bueno, 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 bueno. Tampoco puede tomar una decisión así, a tontas y a locas, ¿no? Sin pensar. Ay, pensar, mucho pensar. Hay que sentir, hay que sentir. Hay que dejar sal a los sentimientos. ¿Sabes qué? A ver si la gente no quiere ser feliz para poder justificar la propia cobardía. ¡Muy bien! ¡Bravo, Angie! ¡Bravo! ¡Aplausos, Angie! Muy bien, me gustó ese tema de la cobardía. Yo no quiero un cobarde a mi lado. ¡Cerrero! ¡Yo no soy ningún cobarde! ¡Sí! ¿Qué significa? ¡Sí, es cobarde! ¡Sí, acá! Angie, son cobardes. Me retiro con dignidad. ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Acá! ¡Oiga, pica para acá! ¡Venga, pica para acá! ¡Venga para acá! Yo no lo puedo... ¿Viste qué? Parecían dos nenes. Me duele igual un poco. Me duele un poco porque los únicos que se oponen a la felicidad son ellos dos. ¿Cuándo se van a dar cuenta que estén enamorados? No, ¿sabés que ya lo saben para mí? Pero no se quieren dar cuenta. No sé qué les pasa. Decime qué les pasa. Es terrible. Lo más terrible de todo es que es hereditario. ¿Te quedan? Violeta, por favor, vos estás reencontra enamorada de León y hacéis lo imposible para evitarlo. ¡Ah! ¿Me vas a dar consejos a mí? Sí. ¿A mí? Vos no estás enamorada de Federico. Vos estás enamoradísima de Federico. Se te cae la baba por Federico. A ver, no, no. Escuchame una cosa. Es totalmente diferente mi situación y la tuya. No, no, no. Son iguales. Yo no estoy con León y vos no estás con Federico, pero las peleas que tenemos con ellos dos y todos los problemas que tenemos no son tan grandes y no son tan fuertes como el amor que sentimos por ellos. ¿O no? ¿No estás de acuerdo conmigo? Ok. Me voy a mi cuarto. No. Sí. Pero estábamos hablando de algo que me... Cuando me miro al espejo Solo veo tu reflejo Tus ojos Ventanas son A un mundo mejor Como fuego en el invierno Cada vez que escucho su voz Pienso en él y me pregunto por qué no estamos juntos ¿Qué es lo que nos separa y distancia cada vez más? Me da miedo pensar que nosotros mismos estamos dejando escapar La posibilidad de estar juntos y ser felices Dime si esto es real Ahora Lo único que puedo hacer es extrañarlo No sé cómo expresar con palabras que cuando miro a tus ojos sé Que ya te amé mil vidas atrás Ya te amé No sé cómo expresar con palabras que te amé mil vidas No sé si esto es real